Dos mitades y una misma piel Dos palacios en un mismo lugar Me disuelvo de una buena vez No me dejo llevar y llevar Una verdad y una mentira Juntas a la realidad Podré jugar con las cenizas del aire Me parece que los ojos no vendrán por mí No hay nada malo por aquí No hay ni siquiera una razón No hay nada malo por aquí Invisible ante tu corazón Espejismo de un silencio fugaz Me disuelvo por segunda vez Me despido de mi traje fatal Una verdad que es mentira Juntas pueden respirar Voy a jugar con las cenizas del aire Me parece que los ojos no vendrán por mí No hay nada malo por aquí No hay ni siquiera una razón No hay nada malo por aquí No hay nada malo por aquí No hay nada malo por aquí No hay ni siquiera No hay ni siquiera una razón No hay ni siquiera una razón No hay nada malo por aquí 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 ¡Suscríbete al canal!